¡Hola a todas y todos alumnos y alumnas de Educación Física! Este video que nos va a llegar es para hacer una autoversión de capacidades físicas. No hay ni alguien que haga mucho, ni alguien que haga poco, no hay ni mejor ni peor, no es una competencia. Cada alumno se va a medir durante un minuto cuántas de estas actividades puede hacer. Si no llega a completar el minuto de actividad física, no importa, frena, cuenta cuántos abdominales hizo y registra. El registro, algunos profes van a mandar un formulario, algunos profes van a mandar el video. Lo tienen que hacer ustedes, se arman una plenilla con, como muestro en el video, 1 frecuencia cardíaca, 2 frecuencia cardíaca, 2 frecuencia cardíaca, 2 porque son 2 ejercicios. Después tríceps, flexiones de brazos, sentadillas abdominales y flexiones de brazos. Estos son todos los ejercicios. Se arma la plenilla y van llenando. ¿Para qué sirve esto? Cada profe va con su grupo a elaborar una forma de tener que mejorar algún porcentaje de estos resultados. ¿Cómo? Elaborando un plan de entrenamiento, practicando las distintas clases, algún plan nuevo y él va a determinar cuánto debe mejorar o mantener su capacidad física. No es para poner una nota, no es el que hace 40 tiene un 10, el que hace 45 tiene un 9. No es para eso, sino cada uno evalúa cómo está y cómo puede mejorar. Ustedes deberían aprender formas de cómo entrenar y mejorar. ¡Mucha suerte! Hola a todos y todas, mi nombre es Natacha. Me toca a mí poder enseñarles cómo se toma la frecuencia cardíaca. En este video lo vamos a dividir en dos etapas. Vamos con la primera etapa. En esta primera etapa vamos a aprender cómo se toma la frecuencia cardíaca. Necesitamos un reloj para poder contar un minuto, que es una vuelta entera de la aguja chiquitita. Si ustedes no quieren perder un minuto para hacerlo, yo aconsejo que lo hagan en un minuto para que tengan una mayor certeza, pero se puede hacer en 30 segundos multiplicándolo por 2 o se puede hacer en 6 segundos multiplicándolo por 10. Deben con estos dos dedos buscar cómo late el corazón, aquí en la muñeca. Si se toman la paciencia y el tiempo de hacerlo, lo van a encontrar. Y si no, aquí, cuando lo encuentren, yo lo estaba sintiendo por eso me detuve. Cuando lo encuentren, observando el reloj y haciéndolo, cuentan 6 segundos o todo el minuto o 30 segundos para poder tomar sus pulsaciones. Una vez que lo hacen, lo registran en el formulario. Y pasamos entonces a la segunda etapa. En la segunda etapa ustedes tienen que elegir tres ejercicios. Uno de los ejercicios es saltar en el lugar. Otro ejercicio es sentadillas. Hago sentadillas durante un minuto. No sé si lo dije. Y el tercer ejercicio es en una distancia de 3 metros ir y volver caminando rápido o trotando o alrededor de la mesa de su casa. Una vez que realicen eso, inmediatamente después toman el reloj, se toman las pulsaciones y registran el resultado en el formulario. Les deseo suerte con todo esto y estamos en la misma campaña y sumando para que esto mejore. Nos vemos y suerte con todo. Vamos a explicar sentadillas estáticas. Un trabajo excéntrico donde no se van a cortar las palancas. Simplemente no vamos a tener que quedar quietos. De esta manera vamos a tener que encontrar una pared. La posición es la siguiente. Como si estuviese sentado en algún lugar. Siempre tengo que controlar que las rodillas no pasen la punta de los pies. Tengo que formar un ángulo recto entre muslo y pierna y un ángulo recto entre muslo y el tronco. Espalda bien derechita contra la pared. La cabeza sigue en la línea de la columna. Los brazos al costado del cuerpo. De esta manera se realiza la sentadilla estática. Bien. Pies perpendiculares al cuerpo. He abierto un poquito más de ancho de hombros. Siempre me tengo que fijar que las rodillas no pasen la punta de los pies. De lo contrario me voy a lastimar las rodillas. Siempre la rodilla es como si tenga una pared en la punta de los pies y no tienen que pasar. Espalda derecha. La cabeza sigue en lineamiento de la columna. Con los brazos voy a ayudarme para el equilibrio. El movimiento es como si me estuviese sentando en una silla en algún lugar. Cuanto más abajo. Cuanto más abajo voy voy a trabajar más los glúteos. Si no bajo tanto solo voy a trabajar cuádriceps. Bien abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!